La adolescencia es un momento de cambio, es un momento complicado en la vida de nuestros hijos, un momento en el que muchos de ellos se rebelan contra todo y contra todos y se vuelven irresponsables, sumiendo a los padres en un mar de preocupación. ¿Qué podemos hacer con ellos en esos momentos? Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Mejor Cada Día. Gracias por compartir un programa más con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre la rebeldía de los hijos adolescentes y vamos a hacerlo de la mano de nuestro invitado de hoy, José Luis Lasso. Él es orientador familiar y terapeuta, pero antes de pasar a hablar con él, vamos como siempre a ver qué opinan ustedes. Vamos a opinión pública. Rebelde, yo no pienso en rebelde, pienso difícil, porque creen que son mayores y no lo son. No creo que sea la época más rebelde. Yo creo que rebeldes somos siempre. Pero sí que es verdad que la adolescencia pasamos de ser, o los chicos pasan de ser personas que han estado muy obedientes a sus padres, muy dependientes de ellos, a ser una época en la que se genera opinión, en la que se generan ganas de demostrar quién soy y en esa época es cuando pueden surgir esos conflictos, ¿no? Porque conforme está ahora la cosa, ¿no? Porque antiguamente no era así, pero ahora lo veo más rebelde, sí. No es mi caso, pero lo veo en mis amigas y en gente conocida. Rebelde depende, ¿no? Yo tengo dos. Uno es más rebelde y depende, ¿no? Para mí no es la época más rebelde, se puede hacer a cualquier edad. Yo soy rebelde y he pasado la adolescencia hace muchos años. ¿Qué es la más rebelde? Pues sí, pienso que sí, pero ya te digo, según personas y colectivos. Pero es porque no se ha madurado suficiente y todavía no tiene el niño o el adolescente esas responsabilidades que pueda tomar ya de maduro. Yo creo que es por el salir. Los padres queremos imponerles unos horarios y ellos no quieren ese horario. Pues me da la sensación de que los adolescentes se rebelan más cuando ellos ven incoherencia en lo que se les dice y muchas veces porque a veces pretendemos que ellos acaten las cosas sin tener una explicación clara y sin conversar con ellos. A veces es como que tratamos de imponer y ante ciertas imposiciones pues se crea la rebeldía. Pues porque no hay trabajo lo primero, ¿no? Y entonces les falta el dinero, no pueden salir y entonces son más rebeldes. Antiguamente eso no pasaba, porque con 12 años ya estábamos trabajando todo el mundo. Pues no lo sé, igual porque se sienten incomprendidos o creen que tienen siempre la razón o creen que lo saben todo, no lo sé. No lo sé porque yo tengo una y la he dejado por imposible. Pues no sé, lo tendría difícil, por lo mismo que te digo, porque yo he tenido unos hijos que han sido buenos. Pero no sé, creo que sería difícil. Pues no lo sé, o sea, puedo decir que sí y me podría equivocar. O sea, me gustaría saber tratar a una adolescente rebelde, pero no sé si estaría a la altura. Yo, pues aconsejarle, darle cariño, darle amor, sí, caprichor, los precisos, pero sí. No lo sé, tendría que pasarme. Porque mi hija es rebelde, pero dentro de lo normal. Si me tocara así, algunos que yo conozco, no sé qué haría, no lo sé. Yo creo que tienes que tocarlo para saberlo, no sé. Ser más como un amigo que como un padre o como una autoridad que impone normas, sino acercarse más al joven a ver sus problemas, a compartir sus problemas, sus inquietudes, sus necesidades. Pues a veces no, porque los padres les damos mucha facilidad. Hoy en día los padres, creo yo que queremos ser amigos antes que padres. Y creo que es mejor ser padres y después amigos. Creo que tienen muchas actividades. Otra cosa es que tengan demasiadas responsabilidades. Creo que no tienen demasiadas responsabilidades. Y sería bueno que ellos pudiesen sentirse responsables de ciertas cosas. Me da la sensación de que les damos demasiadas cosas hechas. Pues no tienen bastante... no. Les falta un puesto de trabajo, que ya te lo he dicho, que es lo principal. Tener más ilusión de la vida, que no lo tienen mucho. No, lo suficientes no, no tienen ninguna. No tienen ninguna. Se han acomodado a que todo se lo des y dame y quiero esto y quiero lo otro. Responsabilidades pocas. La mayoría. No, no es que no tengan suficientes responsabilidades, que a algunos no las quieren coger. Como siempre, interesantes, ¿verdad? Todas esas opiniones que ustedes nos dan al respecto del tema que vamos a tratar en el programa. Un tema que vamos a tratar de la mano de nuestro invitado de hoy, que como ya les he dicho al comienzo del mismo, pues es José Luis Lasso, orientador y terapeuta familiar. Muy bienvenido, José Luis. Gracias. Estamos contentos, como siempre, de contar con tu presencia en el programa. Vamos a hablar de adolescentes, de rebeldía. ¿Por qué los adolescentes son rebeldes? Bueno, la adolescencia se dice que es como un segundo nacimiento. En el primer nacimiento los bebés llegan llorando, ¿verdad? Y el llanto lo usan para pedir muchas cosas que no saben todavía hablar. Y entonces el llanto es su forma de comunicación. En el segundo nacimiento, que es la adolescencia, el adolescente va a utilizar la rebeldía, la protesta, el inconformismo. Es su forma de reivindicarse, es decir, aquí estoy yo. Ya no soy un niño. Y tiene que hacerse notar de alguna manera. Y lo hace, pues eso, con rebeldía. ¿De qué edades estamos hablando? Para situar un poquito a los padres, ¿cuándo empieza la adolescencia y cuándo termina? Bueno, la adolescencia la estudiamos en tres etapas. La primera es la adolescencia temprana o la pubertad, que va entre 11 y 15 años, más o menos. Después es la adolescencia media, entre 16 y 18 años. Y finalmente la adolescencia superior de 18 años hasta los 22, o algunos lo prolongan hasta mucho más allá de los 30, ¿no? Pero fíjate que en la primera etapa de la adolescencia, que es la pubertad, de 11 a 15 años, más o menos, es donde se producen los mayores cambios de nuestra vida. Cambios físicos, psicológicos, afectivos, emocionales, sociales y hasta espirituales. O sea, todos esos cambios se producen en esa primera etapa de la adolescencia. Con lo cual estamos hablando de una etapa muy importante de la vida, donde tenemos que centrarnos muy bien, porque según cómo se hagan esos cambios, pues la persona así será en el futuro. ¿Cómo ha cambiado la vida del niño a adolescente? Bueno, cuando hablamos de adolescencia hemos dicho que hablamos de tres etapas. Si hablamos de la niñez, también hablamos de tres etapas. Así que cada etapa de la vida la tenemos que estudiar por aparte, ¿no? Pero la niñez hablamos de una primera infancia, que es de 0 a 3 años, más o menos, la segunda infancia de 3 a 6 años, y una tercera infancia que iría de 6 a 11, 12 años, más o menos, ¿no? O sea, cada etapa es distinta. Pero bueno, si podemos fijar un poquito los cambios que hay entre la infancia y la adolescencia, podríamos decir, básicamente, que durante la infancia el niño está dormido a muchas cosas todavía. Y en la adolescencia se despiertan muchos aspectos que han estado dormidos en la infancia, como son las hormonas, la sexualidad, la autonomía, la capacidad intelectual, la sociabilidad, etcétera, etcétera. Hay un adolescente que definió la adolescencia y, especialmente, la primera etapa, que es la pubertad, y él decía que la pubertad es una enfermedad que pasan los padres cuando sus hijos llegan a los 14 o 15 años. O sea, qué visión más diferente, ¿verdad? Nosotros pensamos que ellos son el problema, pero ellos piensan que somos nosotros el problema. Curioso, sí, sin duda. ¿Qué consejos nos puedes dar para ayudar a nuestros hijos en ese paso de la infancia a la adolescencia, para ponérselo lo más fácil posible? Ese paso de la infancia a la adolescencia yo lo ilustro como un puente. Imagínate un puente encima de un río y en una orilla es la infancia y en la otra orilla está la edad adulta. Y la adolescencia es ese paso por encima del río para llegar a la edad adulta. Es decir, está abandonando la infancia y se va aproximando a la edad adulta, pero todavía no es adulto. En ese proceso de paso, de transición, nuestros hijos nos necesitan a su lado. No nos necesitan ni delante ni detrás, ni delante marcando el paso, como hacíamos cuando eran pequeños, ni detrás de ellos que ellos vayan marcando el paso, pero sí que nos necesitan a su lado. Ahí los padres tenemos que hacer un esfuerzo para estar a su lado, comprenderles, ayudarles a pasar ese puente, y ayudarles en esa transición para que puedan llegar a ser adultos con una cierta estabilidad emocional. Bueno, los hijos crecen, ¿verdad? Y los padres debemos afrontar los cambios naturales de la edad. El problema es que muchos pueden asustarse ante el desafío. ¿Cuáles son los principales peligros del miedo paterno en esa fase de la vida de los hijos? Bueno, los padres tienen muchos miedos, a veces demasiados, y a veces algunos fundados, pero hay otros que no están tan fundados, y entonces hay que dar un margen de tolerancia, de maniobrabilidad a los hijos para que ellos puedan desenvolverse. De todas maneras, a veces nos cuesta seguir el ritmo de crecimiento de los hijos. Nos cuesta seguirlo mentalmente, me refiero. El hijo va creciendo, se va haciendo mayor, va adquiriendo habilidades en la vida, que a nosotros a veces nos pasa por encima, y seguimos tratándolo como cuando era más pequeñito, pero no, se va haciendo mayor. Entonces, los padres tenemos que hacer un esfuerzo de seguir su ritmo. Seguir su ritmo no significa que ellos nos vayan marcando el paso, como hemos dicho antes. No, no, yo voy a estar a su lado. Y mi hijo va a coger de mí lo que él necesite. Pero a veces queremos darles más de lo que ellos necesitan, y entonces es ahí donde hay desajustes. Bueno, a muchos progenitores les preocupa, incluso molesta, el excesivo inconformismo de sus hijos adolescentes. ¿Cómo debería ser la actitud adecuada? Ay, la actitud adecuada. A veces nos gustaría tener esa píldora, ¿verdad?, que funcionara en todos los casos, ¿verdad? Pero bueno, básicamente los hijos en la edad adolescente son inconformistas. En principio el inconformismo es algo bueno, porque te motiva a mejorar algo que está a tu alrededor y que no te gusta. O sea que el inconformismo en una dosis adecuada es bueno. Ahora, cuando ya el inconformismo es patológico, es decir, es protestar por protestar, porque nada me gusta, entonces posiblemente tendremos que tener algún tipo de tratamiento a esa persona que todo lo ve negativo. Yo trato con personas, afortunadamente no muchas, pero sí que hay personas que todo lo ven negro, todo lo ven oscuro, todo lo ven negativo. Y a veces me quedo yo escuchando y a veces en alguna ocasión le he dicho, yo creo que tú necesitas un tratamiento terapéutico. No, pero es que todo está mal. Yo no digo que todo esté bien, pero no todo está mal y tampoco todo está bien. La vida tiene matices, tiene colores, tiene luces y sombras, ¿verdad? Pero la persona que solamente se centra en lo negativo y a veces los adolescentes se centran a veces en lo negativo, cuidado. Entonces algo falla ahí, algo falla. Quizá necesite algún consejo terapéutico. Bueno, dicen que debemos fijarnos objetivos elevados. Hay esa frase tan bonita, apunta al sol y si fallas al menos caerás en las estrellas. ¿Deben los adolescentes fijarse en metas elevadas? ¿Por qué muchos no lo hacen? Los adolescentes, por propia naturaleza, porque están en la etapa de su vida donde hay más actividad hormonal, donde hay un despertar a todo, a la inteligencia, a la capacidad de tomar decisiones, a la sociabilidad, a la afectividad. Es decir, es un despertar en muchas cosas que tiene el adolescente. Por lo tanto, el adolescente, por naturaleza, es o debería ser una persona abierta a tener iniciativas, a crecer, a tener inquietudes. ¿Pero qué ocurre cuando me encuentro con un adolescente que en lugar de estar vivo está como muerto? Parece que está muerto. Está depresivo, no tiene ganas de estudiar, no tiene ganas de hacer nada, ni de trabajar, es decir, solamente de estar tumbado en el sofá todo el día. Tú mismo lo ves, no es normal, no es natural que un ser humano, que tendría que estar lleno de vida y haciendo cosas y con actividades, esté ahí. Entonces, cuando ocurre eso, algo me está diciendo, es un lenguaje que me está diciendo, algo no está funcionando. Y posiblemente no en él, sino en su entorno. Ahí es donde yo entro, como terapeuta familiar, a investigar qué está pasando en la familia, qué está ocurriendo en la familia, cómo tratan esos padres a ese hijo para que ese hijo, en lugar de estar comiéndose al mundo, el mundo se lo está comiendo a él. ¿Qué está pasando? Entonces, ahí hay una patología que hay que tratar, está claro. Supongo que no vamos a llegar más lejos de las metas que nos proponemos y los adolescentes necesitan metas. ¿Quién debe poner esas metas, los padres o los adolescentes? Bueno, hemos dicho antes que si la adolescencia es un puente y nosotros tenemos que ir a su lado, ayudándoles a pasar ese puente, si yo pongo las metas, entonces es que voy delante y le estoy marcando el ritmo. Si se la ponen ellos solamente ellos, pues entonces es que voy detrás y estoy descompasado. O sea, en realidad tendrían que ser ellos quienes pongan sus metas y sus objetivos, pero nosotros a su lado, orientándoles, ayudándoles, que nos vean que estamos con ellos, no contra ellos. Y entonces ellos pueden ir tomando decisiones en su vida, pero de alguna manera matizadas, orientadas por nosotros como padres que tenemos más experiencia en la vida, ¿verdad? Inconformismo, idealismo y vanidad son algunas características, dicen, típicas de la adolescencia. ¿Ayudan esas características a lograr objetivos en la vida? Pues bien encauzados, sí. Si están bien encauzados, pueden ayudar a conseguir objetivos en la vida, es decir, el inconformismo. Ahora, si son enfermizos, si es ya una patología donde la persona se centra solamente en ese negativo, entonces puede ser destructivo. Los adolescentes deben saber que avanzar en la vida requiere esfuerzo. ¿Les estamos formando con ese valor en la sociedad actual? Pues me temo que no. Bueno, nosotros nos hemos tenido que labrar nuestro futuro, nuestra profesión, ¿verdad? A base de mucho esfuerzo, a base de estudiar, a base de incluso a veces de trabajar para poder pagarnos los estudios. Es decir, todo lo que requiere esfuerzo se valora más y te curte como persona. Pero resulta que hoy nuestros hijos, adolescentes, primero, se lo damos todo hecho. Económicamente, quieres ir a estudiar, muy bien, vas a estudiar, pero yo te pago los estudios, en fin. Todos lo encuentran hecho, con lo cual el esfuerzo es mínimo. Así que posiblemente no va a valorar tanto lo que tiene y después se encuentra con otro problema, que después que ya tiene una profesión, pues en este mundo en que vivimos de tanta crisis por todos sitios, pues a veces tiene la profesión y cuando ya termina su profesión, su carrera, tiene que ir al paro, porque no tiene trabajo. Con lo cual esto, otra vez, bajan los brazos. Me he esforzado un poquito, me he esforzado en estos años en estudiar una carrera y ahora resulta que he terminado la carrera y no tengo donde trabajar. Con lo cual la situación no es fácil para ellos. Pero es que la sociedad tampoco está ayudando para que estos chicos puedan salir adelante en su vida. Y las realidades que tenemos es que muchos tienen que marcharse al extranjero porque aquí en nuestro país no pueden desarrollar su profesión. ¿Por qué tanta negatividad en la adolescencia? Parece que solamente aceptan lo contrario a lo que les dicen los padres. Tú dices blanco, yo negro. Casi sin pensar, es automático. ¿Cómo deben actuar los progenitores ante esa actitud un poquito desafiante a veces? Bueno, eso son etapas. Es una fiebre, yo le llamo que es una pequeña fiebre que dura un tiempo y después ya se suaviza. Pero es verdad que al principio, en esa adolescencia temprana, desafían todo. Si tú has dicho esto, te dicen lo contrario. Es una forma de asentar su personalidad, decir que yo estoy aquí también. No vale solo tu opinión, yo también tengo opinión. Y esa opinión a veces es contraria a la tuya para llevarte la contraria solamente. Pero son etapas. Después ya la cosa se va equilibrando y los padres deben seguir el discurso de ellos, que es muy importante, o contrastarlos. Es decir, si ellos te están contando algo, si te opones permanentemente, pues vas a chocar con él. Pero vas siguiendo el discurso. Ah, dices esto. Ah, sí, qué interesante. ¿Y por qué? Y entonces ellos te van contando y llega un momento que se les acaban los argumentos. O a veces los contrastas. ¿Por qué me dices esto? En lugar de juzgar lo que me está diciendo es ¿por qué me dices esto? ¿Qué razones tienes para decir esto? Y entonces es cuando a veces les faltan recursos. A veces la protesta es simplemente por protestar. Pero cuando ya los contrastas y les pides explicaciones del por qué piensan así o por qué dicen eso, se quedan un poquito desarmados. Y ellos mismos se dan cuenta que era simplemente una forma de pelear sin sentido. Interesantes argumentos. ¿Qué papel deben jugar los consejos paternos en estos momentos de la vida del adolescente? ¿Cómo deben ser administrados esos consejos para no generar rechazo? Siempre razonando con ellos. Siempre dialogando. Siempre negociando. Si hay una etapa en la vida que tenemos que negociar mucho, es en la etapa cuando tenemos hijos adolescentes. Ya no vale la orden, no vale el regaño, no vale... No. Vamos a hablar. Vamos a negociar. Vamos a ver qué opinas tú, qué opino yo. Y si quieres salir, y tú quieres salir hasta las 3 de la mañana, pero yo te digo, por favor, que a las 12 estés en casa y tenemos que estar negociando permanentemente y a lo mejor en esa negociación llegamos a un punto intermedio, ¿verdad? Pero tenemos que hablar mucho, dialogar, razonar y negociar, como estamos diciendo. A veces los adolescentes también se ponen muy impertinentes. ¿Deben los padres soportarlo todo de los hijos? ¿Dónde está el límite? Es verdad que a veces tenemos que soportar muchas cosas. A veces hasta faltas de respeto, ¿no? Pero no deberíamos consentir eso. Es decir, los padres siempre somos padres y deberíamos mantener unos límites, ¿verdad?, que pueden ser elásticos, que no es necesario que sean rígidos, siempre igual, pero sí unos límites donde el hijo sepa siempre que yo soy su padre y que su madre es su madre. Es decir, a veces el hecho de tener una buena amistad o confianza entre nosotros, el tener momentos de broma, momentos de risas, pues el hijo a veces le puede parecer que eso le permite todo, se le puede permitir todo. No, hay momentos que hay que decir, para un momentito, yo soy tu padre. Un pequeño respeto, ¿no? Entonces, esos límites, ¿quién los va a poner? Más que los padres, tenemos que poner los padres esos límites, ¿verdad? Pero, bueno, ellos lo entienden. En el momento en que ellos se pasan un poquito y se lo haces ver, ellos entienden, sí, que se han pasado un poquito y retroceden. Son buena gente, los adolescentes son buena gente. Y son nuestros hijos, ¿no? Sí. Así que habrá que quererles. Sí. Tenemos que aprender que solamente es una fase. Una fase que no solamente se desarrolla en casa, también la adolescencia se vive en la escuela. Daniela, ¿cómo deberían los padres y los profesores llevar este momento de la vida de los hijos? ¿Deben hacerlo por separado? ¿Deben hacerlo en conjunto? ¿Cómo debería ser? Es interesante la pregunta que me haces, porque son dos mundos tan diferentes, ¿no? En lo que es la casa, el hogar, la familia, el adolescente metido ahí en ese ámbito familiar. Y ahora sacamos el adolescente de casa y lo llevamos al instituto o a la universidad, ¿verdad? Un centro educativo donde ahí es otro mundo distinto. Ahí serían los profesores quienes tendrían que hablar más. Pero yo pienso que sí, que los padres y los profesores deberían dialogar más. Deberían tener más encuentros. Porque finalmente están tratando a la misma persona. Pero esa misma persona que es el adolescente se comporta de forma diferente en casa al instituto. El instituto tiene muchos de su edad. Todos son de su edad, los alumnos, ¿no? Con lo cual ahí tiene un apoyo tremendo. Se hace en sindicato para pelear. ¿Contra quién? Contra los que tienen el poder, la autoridad, que son los profesores. Entonces, el profesor tiene una visión. Los padres tenemos otra visión. Y ellos tienen otra visión. Pero en casa tienen una visión y en el instituto tienen otra visión. Entonces, claro, allí el adolescente se hace fuerte. Más fuerte que en casa. Por eso dicen que la profesión de profesor es de las más difíciles que hay hoy en día. ¿Verdad? Allí se hacen fuertes porque hay muchos de su edad. Entonces, el profesor y el padre tendríamos que hablar más. Tendríamos que entablar estrategias incluso para ayudar al hijo. Nuestro hijo no es un enemigo. Es una persona que está creciendo y tenemos que ayudarle a crecer. Tenemos que ayudarle a desarrollarse como persona. Y profesores y padres deberíamos aportar más de lo que se aporta. Yo sé que existen luchas en ocasiones entre padres y profesores porque el profesor se da cuenta o sufre esas rebeldías tal vez en mayor medida a veces que los padres porque pasa más tiempo en el colegio. Y los padres cuando son conocedores de esa rebeldía en el colegio en lugar de apoyar al profesor muchas veces apoyan al hijo. No es posible. Mi hijo no hace eso. La culpa es suya porque no sabe educar. Es habitual esto. ¿De qué manera eso afecta a la educación del hijo en estos momentos tan importantes como son la adolescencia? Claro, si hablamos de ganadores y perdedores o que estamos luchando unos contra otros entonces estamos perdidos. Es decir, aquí no estamos luchando contra el hijo ni el profesor contra el alumno ni el alumno contra el profesor. Ahí tendríamos que dialogar hemos dicho antes profesores y padres pero habría momentos que tendríamos que meter también a nuestro hijo y al alumno donde pudiéramos dialogar más. Yo creo mucho en el diálogo y la comunicación. Cuando no hay comunicación y no hay diálogo las cosas se distorsionan mucho pero cuando entramos en el diálogo cada uno puede presentar su inquietud su visión de las cosas y su solución. Bueno, pues realmente educar a nuestros hijos sobre todo en la época de la adolescencia no es fácil, no es sencillo. Me gustaría que nos dieras alguna última recomendación. Yo diría a los padres que tengan mucha comprensión con sus hijos o sea, que su capacidad de comprender sea grande porque necesitan, los hijos necesitan que les comprendamos. También que aumenten su dosis de aceptación que acepten a su hijo como es. A veces queremos cambiarlos queremos que sean de otra manera no, aceptarles, primero aceptarles porque eso ya nos relaja a nosotros pero también a nuestros hijos. Después crear un clima de comunicación profunda donde el hijo llegue de fuera de casa y pueda realmente comunicarse con nosotros y eso tenemos que facilitarlo nosotros, los padres. Después podría decir también mantener esos modelos de identificación. Nuestros hijos tienen que vernos a nosotros como modelos, es decir, modelos de orden, de limpieza, de trato, de carácter, de muchas cosas que ellos tengan un punto de referencia importante. Después también aceptar que el adolescente está en un proceso de cambio y eso es muy importante. Sus hormonas están trabajando y su mente está trabajando, su mente se está terminando de configurar, está en un proceso, en el último proceso de desarrollo antes de entrar en la data adulta. Entonces tenemos que aceptar y descubrir qué es lo que a mi hijo le está pasando, qué es lo que tiene. No es una persona enferma, es una persona que está terminando de crecer y tenemos que ayudarle a terminar de crecer. Bueno, alguien dijo una vez que un hijo es como una planta, necesita guías para crecer erguida, pero no deben apretar o se ahoga. Sin guías estamos dañando a nuestros hijos. Ellos nos necesitan siempre, aunque debemos entender que cada etapa tiene sus peculiaridades. La infancia es la época en la que los padres siembran, la adolescencia es donde comienzan a recoger. Los adolescentes necesitan libertad para experimentar la vida y lo que harán con las herramientas que los padres y profesores les hayamos dado hasta ahí y les sigamos dando a partir de ese momento. Muchísimas gracias, José Luis, por ayudarnos a comprender un poco mejor esta fase trascendental en la vida de nuestros hijos. Ha sido un placer, como siempre. Bueno, pasamos en estos instantes, ya saben, a nuestro espacio de En Pocas Palabras. Es el resumen de los principales puntos del tema de hoy. Nos vamos, no sin antes hablarles de la página web ofrececursos.org donde ya saben que pueden encontrar algunos interesantes cursos totalmente gratuitos por Internet. Además, ya saben también que tienen a su disposición el correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es por si desean hacernos llegar sus opiniones, sus dudas o tal vez propuestas para futuros programas. Sin más, les espero el próximo día aquí, en Mejor Cada Día. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!